¡Tóxicas! El tema nos dice, vamos a bailar, así, la guanata de las tóxicas. Efecto, sonidero de ver. ¡Tóxicas! ¡Explosivas! Mamá y tica, los muchachos, que están en la rumba ante la mes, están haciendo jarana, por tenerme en la zayuela y no se van. ¡Esta es la guaracha! ¡Sonido Changa! Mamá y tica, los muchachos, que están en la rumba ante la mes, están haciendo jarana, por tenerme en la zayuela y no se van. Ya va a empezar a pelear la vieja. Mi señora Filomena quiere pelear. No hurgues, no hurgues mi celular. Mi señora Filomena quiere pelear. ¡Tóxicas! Explosiva! Defendiendo mi puesto. ¡Nomás! Defendiendo mi puesto. ¡Y vuelve otra vez! ¡Tóxicas! explosividad esta no te corto changa 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 para mi mesera polé que bonitos ojos polé mamá y tícalos el debate es tu admirador en la rumba ante la mestana siendo carana por tenerme en la salluela y no se baila ya me empezó a enseñar la vieja tóxica mi señora Filomena quiere pelear ya déjame tragar mi señora Filomena quiere pelear salud para la banda del regalo de Dios vendiendo mi pueblo padrino Adán Abraham Álvaro y vuelve otra vez la guaracha de las tóxicas changazo valigerero de audio amigo Antonio chachanga mató la banda de regalo de Dios el padrino Adán Abraham Alvaro mayo mata el amigo chachanga san cayetano número 38 chachanga 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 y no se baila ya me empezó a enseñar la bruja de mi vieja mi señora Filomena quiere pelear yo déjame bañar mi señora Filomena quiere pelear la china la china la china defendiendo mi puesto nada más defendiendo mi puesto nada más y sigue dímele tu amor esta es la guaracha sin mucho chachanga esto se pone muy bueno si sigue la fiesta así y se va a formar viene nomás que buen hecho de las tóxicas mamá y tica los muchachos que están en la rumba ante la mesta naciendo carana por tenerme la sayuela y no se baila ya me empezó a enseñar la china tóxicas mi señora Filomena quiere pelear la vas a matar perro aquí con la chenera mi señora Filomena quiere pelear la vas a matar perro y dice defendiendo mi puesto mamá defendiendo mi puesto van a matar la rata ahí ahí ¿cómo se llama la chenera la chenera la ruma la ruma la ruma se va a formar y yo esta es la guaracha fundir como baila sabroso buena niño esta guarizando tóxicas de la pilomena y de la china ni sedita que te consigue tu mujer en la rumbantela ya viene son de la noche que más es Can, 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 canga. Y no más Esta es la